y llegamos a santos hoy acá en brasil y todo desorientado este no sabemos dónde vamos hoy no tenemos tú y vamos a aventurar lo que hicimos fue que cogimos un uber que nos va a recoger ya prontito prontito nos va a llevar el encontramos verdad por lo que vivimos un balneario en chévere unas catedrales así que vamos a ir por ahí a explorar hoy aquí en santos así que mi gente vamos a ver cómo nos va hoy la jefa está ahí a ver si el uber cuando llegue así que nada mi gente vamos a ver cómo nos va bueno ya estamos en el uber mi gente en el uber vamos ahora a seguir explorando y aventurando aquí hay una congestión mi gente en este puerto fuerte fuerte por eso decidimos llamar al uber y el más seguro son algunos 3 dólares lo que vamos a pagar así que es mejor irnos en el uber tranquilito con aire condicionado para llegar al destino que queremos nos vemos ya mismitas vamos allá bueno nuestra primera paradita fue en una basílica que encontramos que está bien bonita la basílica de san antonio miren qué bonita se ve miren qué bonita esa estructura mi gente wow mi gente entramos en esta basílica definitivamente que es hermosa muchas terminaciones definitivamente que sea bien bonita ahora vamos a seguir aventurando buscando sitios turísticos aquí en santo creo que vamos para la playa ahora esto es el balneario pero un balneario según según el documento que había en el crucero toda esta costa completa es playa y sao paulo tiene el record guineas mundial de la cantidad de metros de playa en esta costa pero no estamos en sao paulo estamos en santo si esto es santo y esto por aquí decía sao paulo en un área aquí abajo vamos a seguir disfrutando vamos a seguir disfrutando pero toda mira lo que empiezan son nombres por esto abajo esta es la playa en la playa en barra o bañario en barra así que nada hay una que parece que dice casi boquerón porque hay porque hay porque hay y que nada vamos a caminar por esa playa vamos a ver lo que hay vamos a disfrutar el día está un poco nublado para acá no hace mucho sol así que vamos a ver si podemos cruzar la calle que el tráfico está un poquito fuerte aquí miren como está el tráfico pero está más organizado aquí miren como está el tráfico lo que se ve son muchos negocios al lado de allá que está la playa que para allá es que vamos aquí está el monumento ideado Pela aquí tenemos una placita a todo lo largo hacia ambos lados veo muchas sombrillas a cruzar por acá en unos venden comida en otros venden bebidas para acá está la playa no es tan temprano todavía mi gente son como las 10 y 15 ahora o sea que es sumamente temprano la arena se ve bien blanca y miren como ya está esto aquí allí veo que hay allí veo que hay como un paseo un muelle vamos a caminar el paseo oye que está allí un montón de sombrillitas con números imagino que son para alquilar ahí al fondo se ven los edificios y definitivamente que llegamos a la capital de las playas porque aquí si hay gente wow cuando uno ve los videos en youtube uno dice será verdad pero miren hoy estoy aquí y ustedes están disfrutando de esto miren que espectacular vamos para ese muellecito que está allí que tiene una rampita y todo no es una rampa es un puentecito para cruzar de un lago a otro miren que bonito y esto es como un pequeño viachuelo aquí la desembocadura de algo vamos a ver una desembocadura parece del área llega allá a la playa wow miren como se ve esto allá abajo muchos veleros si la gente está caminando vamos para allá yo quiero ver esto porque veo la gente que camina bien adentro del agua así que se ve que es súper llanita el agua wow miren y para hacer las 10 de la mañana ya hay bastante gente porque se ve lleno para allá lo que se ve son mucha gente caminando para arriba para abajo salvavidas por por todas partes definitivamente que esto está a otro nivel como uno dice esto es una bahía decía que era la bahía de vamos a ver si la jefa consigue el nombre de la bahía y pega una bahía de santos bahía de santos wow super bonito miren miren lleno 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 un dato curioso de aquí de de esta área mucha gente haciendo ejercicio manteniéndose fitness muchos hombres en bikinis ahí está jefa te salvaste hoy para que te voy a comprar uno para ti me van a comprar un bikini y me dijeron escucharon eso ustedes se imaginan este cuerpo con un bikini ay dios mío aquí todo el mundo sabe bikini eso estamos en brasil mami ahí está está un poco hondo se ve que es super pero super llanita la playa wow allí están volando chiringa hacía tiempo que no había chiringa ay mi gente la verdad que esto es bien bonito se ve super ves cosas diferentes y tenemos para caminar millas y millas por ahí para abajo porque veo eso y si ustedes pueden ver esto no se acaba jugando tenis raquetitas miren la cantidad de sombrillas que siguen ahí a lo largo de verdad que esto es grande tenemos la policía patrullando el área y hay como una competencia de tenis están jugando ahí como profesional los aros que no están usando jaquetas están usando como si fuera no sé es un instrumento redondito parece de madera y suena como si fuera un tambor cuando le da la bola miren eso están jugando fuerte está fuerte la liga miren interesante pico adentro wow de todo se ve aquí gente bueno paramos en un sitio que venden me imagino que es cerveza de aquí porque dice cerveza artesanal estiva santos brasil la jefa quería una agüita así que le compramos una agüita a la jefa y que difícil es mi gente no sabes nada de portugués ellos te hablan que uno se siente perdido hemos tenido que hablar hasta con señas lo único que le sé decir es yo no falo portugués así que nada vamos a seguir aquí vamos a tomarnos esto porque nos dieron un vaso no nos podemos ir caminando ya que estamos en literalmente la ciudad porque lo curioso de aquí que en un lado se lo voy a enseñar está la playa y cruzar la calle para el otro para el otro lado y lo que hay son edificios es como Miami es como Miami así es Miami que está la playa toda la playa tipo Miami así exactamente es un trato curioso también pero este edificio parece mucho residencia como condominios así que vamos a seguir vamos a tomar un break ahora y seguimos disfrutando aquí en Santa Hawaii bueno aquí podemos apreciar y ver lo que les decía ahorita la playa en un lado como dijo la jefa en Miami miren edificios en el otro pero la diferencia es que normalmente en Miami casi siempre son discotecas hoteles restaurantes y aquí parecen pisos o sea apartamentos me parece que va a haber algo ahorita porque hay una tremenda tarima en la misma esquina de la plaza miren esto si o si es en la calle o hacen algo por la noche miren que interesante esto y ahora estamos llegando a lo que es la plaza de las banderas que es esto que está aquí un puente que ahí tienen todas las banderas de diferentes lugares que bonito que bonito no sabemos que es lo que hay pero la fiesta va en grande tiene un tremendo stage ahí música por todos lados bueno música no bocina y esto llega hasta esta esquina de acá guau luces así que aquí un party grande de ahí tenemos un artista en la calle guau muchas tiendas por todas partes aquí ahora las bicicletas que todo el mundo alquila estas están en todos lados en todas las pachos siempre hay bicicletas de esa y eso que vemos aquí ahora esta es la plaza de la independencia no puedo ver el monumento bien pero está ahí y seguimos caminando por aquí por Santos por lo menos se siente bien seguro caminar por aquí hay muchos movimientos de turistas de personas de aquí que viven hay mucho comercio trabajo muchos negocios pero hay mucho tráfico también siento un tráfico vehicular bien agremurado ya lo pasamos por lo menos lo más difícil no sé si fue que nos desviamos por un lado vamos a ver si llegamos a un como una plaza no sé un centro histórico de Santos como una hora de aquí caminando así que nos vemos en este recorrido a lo que llegamos a esa plaza ahí tenemos la doña marcando territorio llegamos a Brasil bienvenidos a Brasil mi gente estamos marcando territorio en esta área de acá hemos visto que hace mucho pollo asado carne asada así como los barnitos de Puerto Rico son chévere muchas cosas diferentes uno ve estamos un poquito atrasados porque el jeep que decía que era por un lado parece que no se actualizó y nos mandó para otro lado y tuvimos que volver para atrás pero estamos pasando por una carnicería miren vamos a darle un zoom para que la gente vea esto miren para allá cómo está la carne ahí miren rayos ahí si hay carne de verdad mi gente seguimos nuestra trayectoria tenemos traje baño para chicas transporte público pero tenemos un problema serio porque después de estar casi una hora caminando dicen que tenemos que cruzar por ese puente para llegar al otro lado que es donde está lo que queremos ver pero creo que no vamos a poder porque dicen no pedestrian dice que no crucen vamos a ver que vamos a hacer dado interesante dice que por aquí no pueden cruzar los peatones pero hay un caminito para entrar y allá dice que no pueden cruzar las bicicletas pero sí pueden cruzar los peatones así que vámonos por el lado allá logramos cruzar la calle así que vamos a ver qué pasa en el túnel la hora ay santo padre miren esto en el río que lo hemos miren vamos a ver si podemos llegar al otro lado lo antes posible esto es una locura mi gente estamos locos no se ve nada miren no se ve nada qué loco pero estamos cruzando ya estamos al otro lado del puente casi casi de verdad que fue una locura el ruido de los carros era increíble no se podía no se escuchaba nada pero ya pasamos llegamos al otro lado ahora por fin así que llegamos a acecha ahora una vez cruzamos el puente y entendemos que tenemos que ir en esa dirección hacia allá vamos 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 para verificar allí tenemos un parque también que podemos ir para aquella plaza que está allí así que vamos a cruzar la calle a ver a ver si llegamos allí a aquella plaza que está aquí tenemos hasta asistencia en la carretera mi gente miren ese árbol que grande y que bonito se ve la plaza parece que la están remodelando aquí hay algo de cultura espectáculo aparentemente es gratis porque dice que es gratis por lo menos entendí la palabra gratis allí dice todo gratis fábricas de cultura y parece que aquí están remodelando como les dije vamos a ver si caminamos un poco más hacia allá y vemos el parque ya está había vías de tren aquí parece que pasa un tren o pasaba si parece que están arreglando y dejando las vías allá abajo había un tren no sé yo sé que hemos caminado por más de una hora sin contar la media hora que perdimos perdido es que tuvimos que virar pero nada estamos aquí ya vamos a caminar por el parque mira que bonito el perro muchos árboles por lo menos por lo menos la vegetación está bonita en el parquecito pero parece que lo están remodelando o empezaron a remodelarlo y están trabajando poco a poco y se ve como un área bien antigua tú miras los edificios a la vuelta redonda y se ven edificios que están bien antiguos no se ve modernos obviamente como era que se llamaba esto era algo de histórico es una plaza histórica todo lo que debe ver aquí debe ser edificios así antiguos como esos que están ahí teatro por eso así que entendemos que todos los edificios que vamos a ver aquí son como esos que estamos viendo ya tenemos otra estructura bastante verdad que se ven bien históricos y si cruzamos para allá abajo hay más todavía ahí dice San Paolo para allá bonde turístico tripartour para allá seguimos seguimos aquí seguimos aquí seguimos aquí por qué lado seguimos ahora ahora si está esto complicado para allá a la derecha por ahí no podemos pasar porque están acercando vamos para allá aquí vemos otro monumento más miren bueno como pudieron como están viendo hoy estamos caminando por lo que es la realidad verdad no son sitios turísticos como tal donde te llevan nos fuimos a aventurar nos fuimos a caminar lo más turístico fue la playa porque es un sitio donde todo el mundo siempre va que queríamos verlo y ahora caminando vimos aquí la parte histórica de de santo una decoración hermosa se la vamos a mostrar miren esto mi gente miren qué bonito ahí ahí tienen hasta un santo tienen allí vamos para allá casita creo que no viene el carro cambió la luz podemos cruzar entonces miren qué bonito todo esto si estamos frente a algo que voy a ver igual que no sé si es una iglesia no creo que sea una iglesia debe ser como un monumento porque tiene verdad unos diseños en la entrada bien feculiares y aquí tenemos a Santa aquí tenemos el nacimiento miren qué bonito ese nacimiento ahí hay una casita de madera ahí está un carrusel mira está un deers mira Mari hay un deers ahí con el cajito lo más seguro por la noche llega a Santa porque tiene el trineito para sentarse así que seguimos disfrutando aquí en Santos miren otra estructura ahí bien antigua qué lástima que no tengamos mucho solo hoy acá tenemos otro pequeño monumento en otra plaza travesía travesía de pedestre dice eso ahí una cultura diferente una cultura vemos mucha gente caminando las tiendas llenas un comercio bien movido no sabemos si es el tiempo como estamos en navidad pero hay mucho mucho movimiento así que vamos a ver si cruzamos creo que por ese puente que está ahí y llegamos al otro lado de la calle porque de ahí hacia allá entendemos que él en dirección hacia donde está el crucero porque vamos allá mi gente vamos a ver si llegamos pensábamos que eso era para cruzar pero no es una boletería donde están vendiendo boletos para cruzar con otra parte no vemos el crucero en ningún lado no sabemos dónde estamos mira ese barco que está ahí a ver para que lo veamos de cerca mira que buceado bueno mira ahí viene el botecito que buscan las personas que están pagando ahí a recogerlo todo eso para ir para otra isla lo más seguro así que yo creo que vamos a optar por bajar y coger un uvil para poder llegar a donde está nuestro crucero porque definitivamente no sabemos dónde estamos así que mira tienen un ascensor también que loco vamos a ver estamos buscando ahí dónde estamos en el mapito tenemos la jefa ahí porque dice que dice Brasil no se marco parece que no se marco si tú vas al history te enseña dónde fue que salimos yo lo salvé este ok este fue Santos Post sí déjame ver qué está pasando problemas técnicos vamos a ver mi gente un break que si todo lo que le damos unos días a la aplicación a ver si nos enseña dónde es que está el barco le damos a chequear yo por acá hablamos ya mi meta bueno vamos a caminar un poco más para la área de la playa porque ya son las 1 y media tenemos que estar a las 4 en el barco a las 3 y no sabemos dónde estamos y necesitamos conseguir un Uber ya y no tengo Uber cerca así que vamos a movernos de sitio a ver si conseguimos un Uber más cerca del área de la playa vamos a ver bueno conseguimos Uber vamos a esperarlo así que una vez llegue el Uber salimos hacia el Muelle así que está un minuto de nosotros vamos a ver así que nos vemos en el terminal mi gente bueno por fin ya estamos cerca del terminal ahora estamos parados porque hay un tren gigante bloqueando y va con tanta calma lo menor de todo porque nos ahorramos mucho tiempo por coger el Uber porque estamos casi una hora de distancia así que les recomiendo que en vez de poner un dropping porque la jefa salió al dropping y se supone que te marca donde tú estabas y lo que salvó fue Brasil cada vez que le daba el dropping solamente salía Brasil entonces si van a salvar algo en su mapa siempre busquen donde están y salvan la localización exacta si aparece no hagan un dropping porque puede ser que se salve mal como nos pasa a nosotros y después ni señal de internet había casi no nos acordaban como se llamaba el puerto tampoco así que nada para resolver fui al history del timeline de Google y ahí estaba donde habíamos llegado esta mañana así que conseguí el nombre y así pudimos volver así que mi gente ya lo saben un tip para cuando vayan a viajar ya estamos aquí en el terminal con esto estamos terminando por el día de hoy será hasta mañana que sigamos no mañana no mañana vamos a estar en el agua mañana no hay mañana no hay nada mañana no hay por eso mañana no hay nada no el lunes estamos en el agua y mañana ¿cuándo vamos? no nos van a ir ok ah pues no nos dicen la jefa me está confirmando que sí que tenemos parada mañana así que mañana nos vemos nuevamente en otra gran aventura en otro próximo destino aventurando perdido viendo cosas raras pero disfrutando con lo más importante así que vamos allá mi gente chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.